Diccionario. Arroba diccionario. El término, emporio, se refiere, en general, a un centro o lugar de gran actividad comercial, donde se concentran intercambios y negocios de diversa índole. Tradicionalmente, un emporio se asociaba con un lugar de gran importancia económica, como una ciudad o puerto que servía como punto central para el comercio internacional o regional. En un sentido más moderno, puede referirse a una empresa o conglomerado de gran tamaño que domina un sector comercial específico o a un establecimiento que ofrece una amplia variedad de productos. El término evoca la idea de abundancia, prosperidad y poder económico.